La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. Cuidado con el anhelón delantero, habrá que cambiar posición aquí de mucho más daño. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!